¡Suscríbete! 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 Me enamoré de ti, de tu linda sonrisa, chiquillo bonito, cuando yo te conocí, me enamoré de ti, de tu linda sonrisa, chiquillo bonito. Tu amor, tu amor, es solo para mí, te quiero y me gustas, chiquillo bonito. Tu amor, tu amor, es solo para mí, te quiero y me gustas, chiquillo bonito. Oye, chiquillo bonito, no sé qué es lo que me has hecho, desde el día en que yo te vi, ya me ves que se te parecí. Todas me dicen lo mismo, todas me dicen lo mismo, pero al final son unas mentirosas. ¡Vamos! Y las palmas arriba, van las palmas arriba, y los brazos, brazos arriba, y las palmas, van las arriba. ¡Muévete pa' aquí y muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí y muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí y muévete pa' allá! ¡Eso! Cuando yo te conocí, me enamoré de ti, de tu linda sonrisa, chiquillo bonito. Cuando yo te conocí, me enamoré de ti, de tu linda sonrisa, chiquillo bonito. Tu amor, tu amor, es solo para mí, te quiero, me gustas, chiquillo bonito. Tu amor, tu amor, es solo para mí, te quiero, me gustas, chiquillo bonito. Tu amor, tu amor, es solo para mí, te quiero, me gustas, chiquillo bonito. Tu amor, tu amor, es solo para mí, te quiero, me gustas, chiquillo bonito. Tengo mucho cariño para mí, muy llamo a ti, que vivo a ti, en el suelo, en el Perú. Quiero verte bailar, quiero verte gozar, oye linda Beatriz. Zapateadito, zapateadito, bien bailadito, bien bailadito, zapateadito, zapateadito.